¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita estamos en el corazón del cono norte y te voy a enseñar los truquitos, los sitios escondidos, los sitios caletas que tú debes conocer. Sí, para que no tengas muchas bendiciones ahí en tu cuarto, en la pared de tu cuarto, en la sábana. Eso se acabó. Y así de sobrino, como te dije, te voy a enseñar todos los sitios caletas del Perú y por qué no de provincia. Sí, próximamente provincia. Así de sobrino, deja de estar en tu cuarto encerrado con Manuelita de la Palma Pajares y ven, recorre conmigo todos los puntos caletas y excitantes que hay acá en nuestro Perú. Y por ahora, como te dije, estamos en el cono norte. Vámonos a recorrer todo el cono norte. Estamos acá en el corazón de Mega Plaza. Ya saben, me han dicho que por acá, por Mega Plaza hay bandidas y yo les voy a enseñar a cómo conquistarlas. Bueno, no conquistarlas, no, porque vas a tener que invertir en el sobrino. Así que, vámonos. El mío está en los cielos, también en mi corazón. El mío está en los cielos, también en mi corazón. El tuyo está muerto, el mío resucitó. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Dios me lo bendiga, amigos y hermanos. Será hasta la próxima oportunidad. Dios me diga que, como dice la palabra de Dios, buscar a Dios mientras que pueda ser hallado. Muerto, ya no hay misericordia de Dios. Muerto, ya no hay. Así te hagan millones de misa. Paguen lo que pagues en esta tierra, ya no hay. Muerto, ya no hay misericordia de Dios. Muerto, ya no hay misericordia de Dios. 20 soles. 80. Dime, yo estoy buscando sexo anales. Ah, no, no hay. No haces sexo anales. ¿Y cuál hotel es? Aquí en el parque, en el Megastar. Megastar. Ya, pero, lo que pasa es que yo normalmente, o sea, demoro bastante, o sea, no tienes problemas en eso, porque he tenido problemas que las chicas me votan. Ay. No, la verdad, pues, yo te advierto, o sea. Ah, si demoras más de la media hora, es obvio que te van a poder a media hora, por una hora. ¿Por una hora? ¿Y cuánto sería la hora? 160. 160. ¿160 a la hora? Ay, madre. Ya, ya mamá, ya. Ya. Gracias. 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 Que me gustó. La vida de soltera vive la vida, que traje baño y que se ve bien explosiva. Dos nomes domingos por comprar la conviadida, dale, ven, ven. Mátame, dice dale, baby, maltrátame. Si quiero ir de viaje solo déjame saber. Si te enamoras, no nada voy a perder. Ya caras mías. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice dale, baby, maltrátame. Si quiero ir de viaje solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Uh. Te volví a probar. Tu voz, que no pierdes sabor a caramelos como seamos llevar. Estoy mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar en la botica, en la farmacia de querer comprarme una ivermectina pero yo decía que confiaba en el Señor Jesucristo que Él me va a sanar que yo confío que yo tenía una experiencia con Él sobrenatural a la certeza que existe un Dios poderoso querido amigo que te escucha Hola Amita, ¿cuánto fue tu servicio? Cien a la media hora Estoy buscando sexo andando No, papi No No Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si Hacer tu miedo, mi amor me complace Me mata siempre, tú me lo haces Que pales que me tiran, pero en flor le te aclaces Tu madre y tu padre se robaron todas las bases Cantan duro que como ella cada cien años le hacen Me mata, me dice dale baby mal Solamente me miraban Pero yo le seguía diciendo El Señor Jesús me ha sanado, estoy sano Le decía Y me fui alegre para mi casa Con alegría ese día puedo dormir tranquilo Hola ¿Cuánto fue tu servicio? Yo le agradezco a Dios que gracias por mostrarme ese milagro al momento Ah, justo eso te iba a preguntar Y ya en la noche En un sueño ¿Cuánto me hiciste 100? Soñé que andaba por las calles y el hotel se paga tarde De 20 y de 30 De 20 y de 30 Yo andaba por las calles entre medio de las casas No hay problema, gracias Hola bebé Alegrándonos ¿Cuánto tengo que invertir? Cien soles Cien soles Cien soles Y me imagino que aparte el cuarto Yo busco sexo o nada No hace sexo o nada No hace sexo o nada No hace sexo o nada Cien 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 no? Cien Otra pregunta Lo que pasa es que yo normalmente me demoro bastante No, nada Nada de lo que tengo que pagar Ni nada Ni nada No, nada Ya, vayan a meditar Ahí Hay por todos lados la chama Hola 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 ¿Cuánto por tu servicio amiguita? ¿Cuánto por tu servicio amiguita? Una media hora incluyendo los taxis Cien Cien Todo Incluye todo Lo dejas ahí a Boris Ah ya si Amiga ¿Busco sexo o nada? No Yo solo hago servicio normal ¿Servicio normal? Sí Ya, ok ¿Cuál es el hotel? ¿Perdón? ¿Cuál es el hotel? El de acá Ah, el de acá Cien Cien, no? Sí Ya, ok Hola Sí, mi amor, la media hora aparte del hotel Aparte del hotel ¿Cuánto es el hotel? Veinticinco Sí Ok, gracias Hola 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 ¿Cuánto por tu servicio amiguita? Cien, media hora Cien, media hora Aparte del cuarto me imagino Sí ¿Y cuál hotel es? Aquí treinta soles en cuarto Amiga, sexo anal busco No ¿No haces sexo anal? No ¿Por qué es el cuarto cuando digo sexo anal? Hola Hola ¿Cuánto por tu servicio amiguita? Ciento y cincuenta Ciento y cincuenta Eh Busco sexo anal ¿Qué? Sexo anal Solo para acabar ¿Perdón? Solo para acabar Solo para acabar Ciento y cincuenta incluye todo No ¿Cómo ganas? Eso es aparte ¿Cuánto sería todo? Doscientos cincuenta ¿Doscientos cincuenta? Ah, de cien Ah, de cien Cien Ya, ok Gracias Hola Hola ¿Cuánto de tus servicios amiguita? Te puedo puse en la media hora ¿Cuánto? 80 en la media hora ¿Ochenta? Sí ¿Y cuánto me saldría todo? Ah, el hospedaje está 20 soles El hospedaje 20 El hospedaje 20 O sea O sea, cien soles todo Sí Y... ¿A cuál hospedaje? El hospedaje? Ah, está el Conga El Conga? Sí Cien soles Y... Ya, mano Ya, mano Se llega una guagua nueva Y una mansión que tiene dos habitaciones ¿Qué cojones? ¿Aquí se gasta chavo? ¿Qué cojones? Hola Hola Bueno, no... No saludaron Quiere decir que no son Ellos grabaron como más de 5 discos Y yo nada más con el perdón Le hice más de 10 millones Ya, y si no me crees Pregúntale a Sony No me hace falta la... Venga Le vean una chica No le van a faltar respeto No, este... De arranque No le van a decir Amiga, cuánto cobran No sean pendejos Entonces... Ustedes se acercan Amiga, hola Y si te dice Hola Quiere decir que ella es Le decía Quiere decir que ella es Porque ninguna se le va a acercar Porque guapos no son Jeropas Entonces, si le dice Hola Ustedes mismos se desarrollan O quiere que les enseñe también A cómo desarrollarse Verdad Bueno, así que ya saben El primer paso Saludar con respeto Hola No salen todavía No salen todavía Hola 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 Hola, ¿cuántos aportes servizos? 100,5 mil ¿100? ¿y el cuarto cuánto sale? 30 ¿30? ¿se va a 130? ¿30? Sí, yo debo preservativo ¿y haces este...? Por ejemplo, yo quiero sexo anal ¿me cobras igual o...? ¿me cobras igual o más...? 50 es una, yo tengo que lubricar esta piel ¿o sea 180 todo? ¿cuál lo te ves? Allá vale 30 es que vale un 40 ¿180? Llámame Bueno, llegamos a la final del primer video Si te gustó, regálame un like Y si no te gustó, sobrino, regálame un comentario Bueno o malo, regálame un comentario Y bueno, visitar a las chicas malas He hecho desde hace un buen tiempo Y bueno, quería compartirlo con la gente Y nada, para adelante Este fue el primer video Y espero que les haya gustado Y se vienen más novedades Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!